Gracias. Buenas noches, mi agradecimiento a Luz Helena, a Henry, a Ena, a ti Ramón por tus palabras, a ustedes por tomarse este tiempo con la lluvia, este viernes. Buenas noches, ¿qué les puedo decir del diario inédito del filósofo Bienes, Ludwig B. Gastein? Es mi primer libro, sus años de escritura tienen que ver con los años de crecimiento, de maduración, pero también de inexperiencia de un estudiante universitario, un estudiante de literatura. ¿Cómo llega B. Gastein a mis manos? Llega el profesor y poeta Jorge Cadavid, desde España, recién acaba de hacer un doctorado en filosofía, y él venía a la Universidad Javeriana a dictar Literatura Latinoamericana III. Y él llegó con la idea de que los estudiantes de literatura no leíamos filosofía, cosa que es verdad, y mucho menos historia, cosa que es verdad, y nos puso una tarea, ¿no? Le dijo a cada estudiante que escogiese un filósofo. Yo, como no era tan buen estudiante, iba a unas clases sí y a otras no. Y el día que repartieron los filósofos, yo no fui. A la clase siguiente le pregunto a Jorge Cadavid que me adjudique mi filósofo. Y sé que en parte es de castigo, y en parte por la pregunta medio irónica es, usted dice que escribe poesía, ¿cierto? Lo intento. Me dice, te voy a dar el más difícil de todos. Ludwig Wittgenstein. La verdad que, de entrada, para una tarea académica, suena como un ladrillo el nombre. Y te voy a dar el libro más difícil de la filosofía moderna. El libro que inaugura lo que se llama la filosofía analítica, es decir, la filosofía sobre el lenguaje. El Tractatus Logico-Filosóficos. Obviamente yo salí odiando a Jorge Cadavid de clase, porque ya con esos dos referentes impronunciables, pues me fui esa misma tarde a la biblioteca a estudiar el Tractatus. Debo confesarlo que no lo entendí. Me dio tedio, me dolió, porque es muy difícil seguir los lineamientos de Wittgenstein sin saber de lógica. Sin saber los postulados que él rechazaba del lenguaje. Por ejemplo, los de Bertrand Russell, en especial, que fue profesor de él. Y fue una semana dolorosa. Luego saqué un libro que explicaba a Wittgenstein, y tampoco lo entendí. Luego me fui un poquito más allá. Un libro que explicaba la explicación de Wittgenstein, y tampoco lo entendí. Le pagué a un profesor clases privadas para que me explicara Wittgenstein. Y los dos profesores, porque contraté dos, me dijeron, no, es que no se puede entender. Y quizás esa es la riqueza de Wittgenstein. Que hay una parte negra, oscura, impenetrable. Luego, en las lecturas de esos dos, tres meses, porque era final la exposición, y cuando tomo las investigaciones filosóficas, el cuaderno azul, el cuaderno marrón, me doy cuenta que Wittgenstein decía, no, 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 me equivoqué con el Tractatus. Eso no es. Y creo que ahí es donde está la grandeza de un filósofo. Y es que es un filósofo de cada libro. Y es un filósofo que tiene la humildad de decir, me equivoqué. Y también la arrogancia de decir, es por este otro camino. No por el que ustedes están discutiendo durante 30 años en las academias europeas. Durante esos tres o cuatro meses que lo estudié, tenía que ir a exponérselo a los compañeros. Eran las dos de la tarde, me acuerdo. Tenía que ir a las cuatro de la tarde, de cuatro a seis, a exponer el Tractatus Lógico-Filosóficos. Que es una teoría sobre el lenguaje, sobre la vida y sobre el mundo. Y trabaja los límites de la expresión humana. Yo debo confesarles que fue como un chorro de luz que cayó sobre la mesa. Si hay una palabra que yo puedo decir es éxtasis. Cuando me llegó la idea dije, wow, creo que puedo escribir un libro con el estilo de este filósofo. Y escribí las dos primeras páginas, que son las de este libro y no han sido tocadas. Las escribí así, una cosa poseída. Cuando me di cuenta habían pasado tres horas. Y se me había olvidado ir a la clase de Jorge Carlos. Entonces ya tenía yo mala fama de ser mal estudiante. Y se reúnen treinta estudiantes a escuchar a uno solo. Y el tipo no llega. Entonces yo entré a Biggestein con un uno. El tipo me puso uno. Solicitarle una oportunidad nueva. Para que me permitiese explicarle a Biggestein. No fui capaz de decirle lo que me había ocurrido. De que había sentido la necesidad o el impacto o el relámpago, como dice Gonzalo Rojas, de escribir un libro de poesía dado, obsequiado, ofrendado, si se quiere, por un filósofo, por el estilo de un filósofo. Pero conocía poco de la poesía colombiana, quizás de la latinoamericana. Quizás eso es una ventaja. Desconocer mucho y sin darme cuenta, de pronto experimentar en algo. Y bueno, el Tractatus se fue escribiendo durante unos cinco o seis años. Más o menos de los 22 años a los 24, 25. Me voy con el libro en un pendrive. Salgo del país sin publicar un solo libro. Y es cuando estoy en Buenos Aires que me escribe el señor Rodolfo Ramírez Soto. Diciéndome, oye, ese libro con el que participaste en un concurso, que quedó de mención honorífica, que hay personas que me están hablando de ese libro y yo quiero publicarlo, me dice. La verdad, yo estoy supremamente agradecidísimo con él, porque alguien se acordó de mí estando yo afuera. Cuando yo en mi cabeza ya estaba pensando en otras cosas. Y es a través de una beca que él consigue, que se logra publicar el libro. Pero lo publico es en Argentina, donde yo estoy. Curiosamente, los argentinos son grandes lectores de Wiggenstein. Y me han sorprendido las lecturas que hacen de Wiggenstein. Y hasta las invitaciones a facultades de filosofía, donde creen que yo he hecho una disertación de Wiggenstein. Cuando de repente yo llego con poesía y se quedan sorprendidos porque no... Y me doy cuenta también que el profesor que me invita al coloquio no había leído el libro. Esa es una ventaja. Pero queda gustando mucho. Pero los argentinos son muy lectores de Wiggenstein. Y me sorprende, hay gente experta en Wiggenstein. Yo todavía lo sigo masticando, todavía lo sigo digiriendo. He recibido lecturas generosas, lecturas bellísimas del libro. Pero sobre todo una de las que más me inquietó fue unos años después que alguien me dijese, oye, yo leí La Sal de la locura y leí el de Wiggenstein y no parecen escritos por el mismo poeta. Y yo pensé en Wiggenstein porque el Tractatus es un filósofo, las investigaciones es otro filósofo. Y yo dije, guau, qué delicioso y qué exigente sería ser un poeta diferente en cada libro. En La Sal de la locura yo me invento un heterónimo que se llama Ariel Müller que escribe desde el sanatorio, escribe desde el psiquiátrico. Y tengo la necesidad de inventar a ese Ariel Müller. Para mí eso no es un heterónimo, sino es un amigo, un hermano que me ayudó a decir cosas de esa soledad porteña, de esa soledad argentina a través de él. Y luego me di cuenta que quizás Wiggenstein también me ayudó. Luego me estoy dando cuenta que trabajos son heterónimos, sin darme cuenta. Pero una de las cosas que más me impactó fue eso, que creyese que de pronto el libro era escrito por dos poetas diferentes. Eso me pareció durísimo y me acomplejó un poco la escritura. Porque ya bastantes personas me habían dicho, ¿cuándo va a salir el segundo Wiggenstein? Y yo empecé a escribirlo porque había gustado muchísimo. Iba en la página 50 de un libro que lo escribía desde la voz de una mujer lesbiana en Brasil, en Río de Janeiro. En Río de Janeiro yo empecé a escribir el Tractatus Nº 2, pero como si fuese una mujer lesbiana negra desde Brasil. Luego Aquino, el famoso caricaturista de Mafalda, le dan el premio internacional a Reina Sofía. Y él, claro, le hace una serie de entrevistas y empezó yo a leer de entrevistas y le dicen a Aquino, ¿por qué dejó usted de dibujar a Mafalda en la década del 80? Y él dijo, no, es que yo no quería repetirme. Yo no quería ser como botero que toda su vida hizo círculos y gorditas durante toda su vida. Y me tocó a mí porque estaba tocando a un pintor que yo admiro y es colombiano. Y yo, odié a Aquino por lo que dijo, pero luego lo entendí. Y dije, quizás ponerse ese límite frente a la escritura es eso, no repetirse. Pero me obligó a mí a romper 50 páginas, que si las leemos sí, pueden ser un apéndice de este libro. Y dije, bueno, lo voy a dejar como un hijo ahí raro, el feo de la casa o el raro, el callado de la casa. Eso tengo que compartirles acerca de Víganse. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, pero creo que esta era la parte de la anécdota que de pronto no se dice. A ver, yo estoy aquí por equivocación. Ibas para el concierto, ¿cierto? Sí, no, yo no sé para dónde iba. Pero nos trajimos al violinista. Es que Tatiana estaba conmigo y me dijo, voy a la presentación de un libro, ¿te puede decir? Y me dijo después que ese libro tenía que ver con Dillenstein. Y eso me desencabó, ¿cómo es? Dillenstein, ¿poesía? Yo le acompaño y me permitió que ya. Y vine aquí, estoy precisamente aquí sorprendido por lo que, porque fue de esas cosas inocuitas insospechadas. Dillenstein, un alemán que nació en Austria, que estuvo en la guerra, que las trincheras como soldados escribían en Tractatus, entre bala y bala. Y que después fue considerado el filósofo del lenguaje, la filosofía analítica del lenguaje. Y que en el Tractatus tiene una rigurosidad asombrosa, porque aparte de que era matemático era lógico. Esa rigurosidad que la de alguna manera la escribe con los números. Entonces, cada sentencia, cada idea, cada pensamiento que está subordinado a otro pensamiento y que era otro pensamiento. Y entonces hay una, no es un encadenamiento, sino una subordinación como esas muñecas rusas que van una dentro de la otra, ¿ya? Y le era a Wittgenstein. El Tractatus es de las cosas más complicadas del mundo. Yo creo que nunca lo he entendido. Pero entonces yo tengo una pregunta. Todo esto es para hacerte una pregunta. Porque es que me sorprendió que tú también tuvieras los números frente a cada verso, frente a cada, en cada momento. En fin, los números son una rigurosidad, digamos así, de encaje, de pensamientos sobre pensamientos sobre pensamientos. Muy, muy riguroso. En tus versos también existe esa rigurosidad de alguna manera relacionada con esos números 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 5. Porque aquí lo leyeron en 1, en 2, llegaron hasta el 4. No sé si habrá después 5 y 6, pero por lo menos llegaron hasta el 4. La pregunta es, esa rigurosidad que tiene Wittgenstein en el Tractatus, ¿la has trasladado tú también al lenguaje en la escritura del poema, de la poesía? ¿O la tienes simplemente como una referencia a Wittgenstein? ¿Me entiendes? La respuesta es, no sé. Porque algo se le escapa a uno en el lenguaje. Y una de las cosas maravillosas, cuando empiezas a internarte en Wittgenstein, y de repente fue una tarde de darme cuenta que no me hablaba como un filósofo, sino que me hablaba de un problema de los poetas, que son los límites de la expresión. Esta cosa, si lo que yo pienso es verdaderamente lo que mi lenguaje representa, y lo que mi oralidad dice es lo mismo que mi escritura insinúa, y aún peor la discusión, él, el otro, para que se complete la comunicación en lo práctico, en lo lógico, entiende lo que yo escribí, y lo que entiende que yo escribí será lo que yo pensé. Entonces, te meten en un círculo vicioso, complejo y hermoso. Hermoso. Yo traté de liberarme un poco de Wittgenstein, y no pretendía hacer otro tractatus, pero creo que lo que insinúas es quizás porque el tractatus, este diario inédito yo tuve que organizarlo temáticamente. La primera parte es la poesía, la segunda el lenguaje, la tercera el amor, la cuarta, una referencia que es importantísima para mí, es Dios. La quinta, una cosa delicadísima que es la infancia y el sentimiento de orfandad, esta quinta parte no aparece en la primera edición, aparece hasta la segunda. Si tengo que decirles, en este momento el libro final es este, porque de las cuatro ediciones anteriores yo le he metido mano, en cositas breves, en manipular cosas que se me han pasado, pero la quinta parte es inédita. La quinta parte, y es la que voy a leer, eran los textos que de pronto más dolían al corazón, y eran con los cuales yo quería convivir un poco más. La sexta arranca con la vejez, aparece el suicidio, la docencia, el viaje, la violencia, una de las cosas que dijiste importantísimas, es que Wittgenstein escribió este libro, el Tractatus, en primera guerra mundial, cae preso en el norte de Italia, y en las tablas de su celta, del compañero de arriba, empezaba, más que a copiarlas, a dibujarlas con la vista. Es decir, el Tractatus se escribió en un periodo de violencia, este diablo inédito también se escribió en un periodo de violencia, y es una violencia que entró en mi casa desde muy pequeño, mi padre que está acá, que no me deja mentir, es sindicalista, entonces mi familia siempre estuvo ahí rozando por ese estigma de la izquierda, y además yo después me meto con el tema de derechos humanos, como otra forma de diálogo, pero el libro está escrito en esta Colombia, que lamentablemente sigue en guerra. No sé si alguien tiene otra pregunta. Pues, tuve la oportunidad de leer algo de texto antes, y ahora que, después de escucharte, me sorprende mucho más lo que dices, porque la inquietud yo todo el tiempo alrededor del tema del autor, el tema del autoría, el título del libro donde reñites el diario de otra persona, la referencia es que haces en este momento respecto a las múltiples versiones del texto, donde el texto no se acaba, y donde pareciera que el texto hablara a través tuyo, y no tú hablas a través del texto, sino que él mismo se va reconfigurando y se va construyendo, otra vez se presenta en la idea del autor, y eso me llama mucho la atención. Hablas de otros trabajos donde utilizas heterónimos, o donde hablas a través de otras mujeres, una vez más el tema del autor, ¿no? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo te ubicas respecto a ese problema de titular un libro con la referencia a un doctor, utilizar un formato, ese formato de doctor, y este tipo de cosas? Muchas gracias, porque la verdad que eso me ha jodido el interés, cuando tengo, cuando nace una idea o quiero escribir un poema, es que sinceramente yo no quería ser poeta, yo quería ser el narrador, novelista, y se me meten los personajes, pero resulta y acontece que esos personajes hay que llenarlos con sentimientos, con pensamientos, con miedo, con dolor, a través de Wiggenstein están mis inquietudes, están mis temores, elucubraciones, dudas, pero es eso, yo en realidad lo que quería era ser narrador, pero la poesía me agarra de los temores y no me suelta, yo tengo 40 años y nada más he escrito tres libros de poesía, y cada vez me pongo más la tarea dificilísima de no escribir más, pero la poesía te arrastra, la poesía es algo que te arrastra, yo en realidad quisiera ser crítico literal, quisiera ser un buen reseñista, un buen comentador de libros, se lo juro, pero esto tira más, no sé por qué, bien, les voy a leer unos fragmentos en desorden, sin la traducción en francés, como para...